Bueno, los de nuevo a Cristian Campos, en estos momentos vamos a seguir viendo el nodo Chrome Master, ¿correcto? Y vamos a ver dos nodos, uno que se llama Obstaculo, y otro que es el nodo Path, ¿no? Que tú con un mesh puedes crear como un camino y los agentes ir por él, ¿no? Entonces vamos a crear acá rápidamente un plano Modo 7 acá Para que podamos ver desde la vista top Por ejemplo, este cubo que sacamos a escalarlo en Y Así, Shift-D para duplicarlo Shift-D RZ90 RZ90 Perdón Ahí, por ejemplo, Shift-D Algo así, por ejemplo, ¿no? Bien, y estos que están acá Vamos a subir un poco Aquí están un poco al ras Este también lo vamos a subir un poco ahí Está bien, ¿no? Bien, y entonces vamos a agruparlos Todos estos grupos con Shift, seleccionamos Y vamos a agruparlos, ¿bien? Vamos a poner Control-G Y acá ponemos GPR GRP, perdón GRP Obstaculo Entramos en Modo 7 Y aquí, por ejemplo, vamos a crear acá un material, esto Que es de color verde Ahí está Y aquí, en esta capa, vamos a crear nuestro agente, ¿no? Una esfera Una esfera, una esfera chica Está bien Vamos a poner acá un color azul Ahí está bien, ¿correcto? Y vamos a limpiar y hacemos nuestro 00 acá, ¿no? Control-A Location Rotation Scale Desde 001 Ahora entramos a Chrome Master, acá, en nuestro arreglo de ventanas ¿No? Y vamos a volver a la capa 1 7 Y vamos acá a Material Bien, entonces acá vamos a ver Utilidades SampleNode en Random Ok Aquí ya sabe que se nos ha creado nuestro arreglo de nodos Aquí en Object sabemos que nuestro objeto fuente es Sphere Y acá es SampleNode Le quitamos el check para que también se nos genere el mesh Vamos a poner acá a 40 Y acá hay un nodo que se llama en posición Que se llama ObstacleNode Este nodo que está acá lo ponemos entre template y random Este que está acá Y aquí seleccionamos nuestro gperobstacle, el grupo que nos ha creado Y en margin vamos a ponerle 1, ¿no? Esto lo ponemos así para que de esa manera nosotros Aquí esos bordes no choquen, ¿no? Va a intentar que no se traslapen, sino que poner las esferas acá alrededor Esto es solamente para la posición, ¿no? Cuando, si es que nosotros le damos acción o movimiento Igual va a traspasar, ¿no? Solamente para que se posicionen Va a intentar posicionarlo Y si es que por obse se superpone Un objeto no lo va a renderizar Eso es lo que va a suceder Ok, entonces Dicho eso, vamos acá a generarlo Vamos a generar agents Y ahí vemos, ¿no? Acá, por ejemplo Rayo de 30 generar agents Y ahí ven, ¿no? Cómo Se pone para los costados, ¿no? Y trata de no Trata, acerca de que no Este Choque con los muros, ¿no? Más o menos Eso es básico para una posición de algo Entonces Puede ser, por ejemplo, un edificio O entonces ya están posicionados así, ¿no? O un arreglo, ¿no? Básicamente ese es el nodo Que está aquí Que se llama obstáculo O un grupo Bien, vamos ahora al nodo path Que es un poquito más interesante Cómo hacer un camino Nosotros, ¿no? Entonces De esa manera entonces nosotros Debo decir de que acá Con curvas no se hace, ¿no? Porque podemos pensar acá que Curva, path Entonces Podemos hacer un camino Y por ahí sigue, ¿no? Tiene que ser con un objeto Con un mesh Un cubo Un plano Vamos a hacer un camino Con un plano, ¿correcto? Entramos acá en 7 Correcto Y aquí Este Vamos a generar un plano Shift A Plane Vamos a entrar en Movisión Con A Y seleccionamos Seleccionamos solamente estos dos Y vamos a crear un camino Con Control Y clic Derecho al ratón Vamos a hacer un camino acá Si no es Si la selección Ustedes la tienen con el Fli derecho O estáis con el Fli izquierdo Para hacer aquí el camino Ahí está bien, creo Como ejemplo Vamos a agrandarlo un poco Ahí vamos, ¿no? Bien, ahora vamos a importar Un caballo, por ejemplo Para eso nosotros Bueno, acá tenemos En Blendswap Buscamos acá Blenderswap, perdón Y acá en Search Podemos nosotros Buscar así, ¿no? Así yo he hecho Horse Tenemos que tener nosotros Una cuenta Y es el chino Este que está aquí, ¿no? Low Poly Horse Que es el señor Twin97 Lo ha descargado Tiene que estar Registrado Y aquí En Horse Le he creado Una pequeña Animación, ¿no? Podemos ver acá Eso es, ¿no? Hay un poco de eso No está en la gran cosa Pero bueno, ahí van Está en 001 Y aquí en la animación La acción Lo he puesto Corre Caballo, ¿no? Volvemos acá a nuestro Volvemos aquí a nuestro A nuestra escena Vamos a limpiarle esto A ver con cuánto lado Aquí no es necesario Pero bueno Siempre es bueno Y vamos a darle un append Vamos a importar nuestro Caballo Ah, antes eso también Quiere decir que acá Los he agrupado, ¿no? Con GPR Caballo He seleccionado el Esqueleto y el mesh Control-G de gato Y GPR Caballo Lo he puesto en el grupo, ¿no? Entonces Cuando nosotros Hagamos eso Entramos en el archivo Y si es que lo agrupamos Se va a crear acá Una carpeta Group Y acá adentro está GPR Caballo Que habíamos hecho acá GPR Caballo Vamos a darle a Append for Library Y pues ahí está Nuestro caballo, ¿correcto? Aquí lo podemos ver Está en 001 Está ok, ¿no? Vamos a Trabajarlo en otra capa Vamos a seleccionar acá Groups Si veo aquí está el caballo Vamos a darle M Vamos a ponerlo en esta capa Para trabajarlo mejor Bien, entonces Como ya sabemos Nosotros tenemos que Rotarlo para el lado Inverso Entonces vamos a seleccionar El caballo acá En el Blinder RZ90 RZ90 Correcto Vamos a limpiar acá Vamos a chequear acá A ver el mesh Está bien 001 Y el esqueleto Aquí no La rotación acá no Entonces acá en el esqueleto También, ¿no? Control-A Location está bien Rotation Tiene que estar en 001 Y en 1, ¿no? Así está bien, ¿correcto? El mesh Al mesh también está, ¿no? El rotation está acá Entonces en rotation también Tiene que estar 001 Vamos a probar Vamos a Bien, está correcto Bien Si acá le damos un material Vamos a ver que también Se nos ha cerrado Lo vamos a anunciar Pero vamos a volver a abrir Vamos a volver a abrir Vamos a volver a abrir Acá el que estamos creando Este, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Este Y este Y este, ¿no? Ahí está Bien Entonces ahora volvemos acá A nuestro pad Correcto Quiero ver un momento acá Como le he puesto la animación A nuestro caballo A ver Acá Dobsheets Vamos a Vamos a Action Editor Y se llama Corre el caballo Corre el caballo Corre el caballo Así tiene Corre el caballo Bien Entonces Ahí está Bien Entonces ya lo tenemos Corre el caballo Ahora vamos a entrar A nuestro Vamos a ponerle Acá un color A ver Para distinguirlo Color azul A ver Este color Y eso también A ver Vamos a ver Un G Un Sun Y un Nose Acá un 3 Un poco así, ¿no? Creo que se ve un poco, ¿no? Ya, perfecto Vamos a entrar a nuestra Arreglo de ventanas De Chrome Master Así Correcto Y este Acá vamos a crear Un Utilidades Igual Ya sabemos Amplenow Random Ok Acá lo seleccionamos Y acá es un grupo, ¿no? No es un objeto Sino Shift-A Geometry Group Y acá seleccionamos Nuestro GPR caballo Nuestro grupo Que hayamos importado Quitamos el check Para que también Se nos genere el mesh Y acá vamos a pulsar Un 40 Que es el número De Acá vamos a poner Sample O Agents Es el nombre Del Brain, ¿no? Que le vamos a poner Acá al otro lado Y acá Gener Agents, ¿no? Vamos a ver 40 Río 25 No Como son grandes Vamos a poner Un radio 50 A ver Vamos a probar Vamos a A darle un general Acá Gener Agents Y ahí está, ¿no? Ahí están nuestros caballos Listo, a ver Ahí está Perfecto, ¿no? Me parece que El camino es muy chico Para Entonces Más o menos ahí Bien, ahora Ya tenemos Los caballos Correcto Ahora vamos a Ver el tema De El path Cómo conectamos Nuestros agentes Con el path Que es Un objeto Y ya sabemos Que tiene que ser Un objeto Una geometría Y que camine Por aquí, ¿no? Trate De seguir Este camino Entonces Para eso Nosotros acá Si nos vemos En las opciones Aquí Abajo Hay una Una sección Que se llama Path ¿Ven? Entonces aquí Nosotros tenemos que registrar Nuestro path Y poner un nombre Bien parecido A lo que es El workflow Del action ¿No? Entonces para ello Bueno, este camino Si vamos acá En el onliner Dice Plane Lo voy a cambiar el nombre Voy a ponerle camino ¿Correcto? Camino El plane Se llama camino Bien, entonces acá Nos vamos al path Vamos a darle click a más Y le pongo como nombre Camino Así como está el camino Así se llama Puedo darle cualquier nombre acá ¿No? Que se va a identificar Con esta acción Y acá Pongo camino Que es Pues el objeto ¿No? Radio Tienes que poner un radio Acá no puede estar en cero Tienes que poner un 0.2 Un pequeño margen ¿No? Si no, no se activa Por alguna razón Entonces acá Vamos salvando Entonces ya tenemos esto Y ahora entonces Nosotros Acá Ya sabemos que El template Le hemos puesto agents Y aquí en el otro lado Creamos un new Y tenemos que ponerle aquí Para que se conecten ¿No? Con el brain Agents Control C Y acá Control V Agents También Acá vamos a tener Dos inputs Uno para el path Así bien parecido Al terrain ¿No? Uno para el path Y otro para el movimiento Del caballo Correcto Shift A Input ¿No? Y aquí en Tipo de input Le ponemos Pues Path ¿Correcto? Entonces acá Como hemos ya creado Nuestro En la sección Path Nuestro Path llamado Camino Emparentado con nuestro objeto Camino Que es un plano ¿No? Que hemos Extruido Entonces acá también ¿No? Como ya está esto acá Lo va a reconocer Camino Que es el nombre Si no tuviera nada acá Por ejemplo Si le pongo Camino 2 acá Entonces ya se pone el rojo ¿Ves? Porque no está conectando Entonces Lo dejamos en camino Bien En R7 está bien acá Vamos a darle un Shift A Output Y acá un map Acá como el terrain También un Basic Map Y acá en el upper Output Un Menos 0.2 Esto es para que Siga Digamos de manera tranquila Los caballos En este caso Los agentes A través del path Si le ponemos un 1 o 2 Como que los caballos Se vuelven un poquito locos Se mueven por diferentes secciones Y dan vueltas Conectamos acá Conectamos acá Conectamos también Así está bien Entonces esto es para el Camino Ahora nosotros Hacemos un input Para nuestros agentes Para que se muevan Cost Acá Para que se pueda rápido Vamos a poner un 2 ¿No? Y acá en el output Vamos a ponerle un P Y eno Para que se mueva en ese sentido Y vamos a conectarlo Vamos a salvarlo Entonces Esto es para El path Input de tipo Path Acá ¿No? De tipo path Conectamos el Camino Nuestro path Acá que hemos Matriculado Acá En este nodo Map Menos 0.2 Y bueno Así está Por defecto Vamos a ver Que sucede Y esto es para el Caballo ¿No? Para los caballos O para los agentes A ver Recordar que acá En radio Tiene que haber Por lo menos Un 0.20 algo En radio Bien Entonces Dicho esto Vamos a darle Un Star simulation Y si vemos acá Los caballitos Están Están tratando De ir ¿No? Ahí no hay que Estirte Está animado ¿No? Bueno Entonces ahí Ven como está Siguiendo El path Acá Si queremos Que esto desaparezca Está así ¿No? Ahí está Caminando ¿Ven? En modo render Ahora si Si queremos Que el camino Desaparezca Pues podemos Poner uno encima Entonces podemos Por ejemplo Hacer esto ¿No? Ahí está Vamos a Por ejemplo A Emparentar Antes de esto Vamos a Emparentarle Nuestro Nuestra animación ¿Si? Bueno esto ya Está Va caminando Va funcionando Entonces recuerdan Como era la animación Era acá Aquí en La sección Action Tenemos que Puedes Conectarlo ¿No? Vamos a poner acá Corre Caballo Acá Corre caballo Y acá también Corre caballo Ahí está ¿No? Bien entonces ahora Como se llama Corre Esto lo copiamos ¿Correcto? Y aquí Tenemos que Seleccionar un Shift A Un State Start Para que Para que Activemos la acción Y aquí Un State Action ¿No? Activamos el Cycle State El nombre Que le hemos puesto Es Corre ¿Correcto? Y aquí Conectamos Y aquí Vamos a Generar un input De tipo Noise Para que sea Random Y lo conectamos Aquí Bien A ver Vamos a A ver Esto ¿Qué tal? Salvamos No está Desmolation Y ahí está ¿No? Bien acá A ver Hasta cuando Llega Nuestro A ver Acá Me parece Que Llega Hasta Action Editor Corre El caballo ¿No? Este Llega Hasta 204 Vamos a Poner acá 204 Aunque Aquí Tiene Ciclo ¿No? Bien A ver Vamos a Dejarlos Ir Ranto Entonces Ya está Con un ciclo ¿No? Bueno Stop Vamos a Salvar Ahí está Ahí está Moviéndose ¿Ven? Y ahí está Entonces ahí Tenemos Nuestro Nuestro caballo Moviéndose sobre El El Pad ¿No? Ahí está Esto que mueve La cabeza Perfecto Entonces Ese es El Ese es El El Pad Entonces En cualquier momento Nosotros podemos Hacer cualquier tipo De animaciones Y que se muevan por aquí ¿No? Bueno Eso es todo por ahora Y muchas gracias ¡Suscríbete al canal!